Al caer el cielo, un águila perdera, ahogará su vela en vuelo triunfar. Al caer el cielo, un águila perdera, ahogará su vela en vuelo triunfar. Al caer el cielo, un águila perdera, ahogará su vela en vuelo triunfar. Hoy ustedes, chicos, sus familias y los argentinos todos somos libres. La libertad no es un instrumento, es una forma de vida. Es la posibilidad de elegir, de obrar con franqueza. Es la opción que cada uno tiene de actuar conforme con los que siente y cree. Es un valor permanente que debe renacer en cada uno de nuestros actos y no recordarlo solo en cada fecha patria. Los padres y maestros no somos responsables del camino de libertad que elijan nuestros hijos o alumnos, pero sí somos responsables de los indicadores y señales que les vayamos mostrando. Para esto, los maestros de las escuelas tenemos la misión de convertir nuestra tarea en un apostolado, constituyendo al mismo tiempo un verdadero servicio prestado a la sociedad. Por otro lado, los padres de nuestra comunidad poseen la obligación de confiar sus hijos a la escuela y colaborar en el crecimiento y desarrollo de ellos. Solo así que podremos ser libres para equivocarnos, reconocernos y enmendar el error. Libres para hacer uso de los talentos que tenemos. Libres para soñar que mañana será mejor. Ser libres es no ponerle techo a nuestras ilusiones, para seguir luchando y no bajar nunca los brazos. Nuestro homenaje de hoy a aquellos héroes de mayo y nuestro reconocimiento por aquella gloriosa fecha en que con palpitante emoción se dio el grito de libertad. Y quiero desearles a todos un feliz día de la patria el día domingo. Muchas gracias. Gracias. Vendré a todos un feliz día de hoy a todos un feliz día de hoy a aquellos héroes de la patria el día domingo. Vendré a todos un feliz día de hoy a todas las ilusiones, para los hombres calcados, viendo papeles calcados para los hombres solteros. El bosco, el bosco, todo lo que necesitas, al menos que siempre voy por esta calle frita. Ponga la cita blanquita, para tomar una cita, lecha el cielo de niega, para tomar la mañana. El bosco, el bosco, todo lo que necesitas, al menos que siempre voy por esta calle frita. El bosco, el bosco, el bosco, todo lo que necesitas, al menos que siempre voy por esta calle frita. El bosco, el bosco, el bosco, todo lo que necesitas, al menos que siempre voy por esta calle. El bosco, el bosco, el bosco, todo lo que necesitas, al menos que siempre voy por esta calle. ¡Abregan con tu corazón! ¡Crea la libertad! Una suelta de globos con mensajes de libertad, la que construimos todos los días, la que se siente, se vive y se lleva dentro del corazón. Los globos llevan mensajes escritos por los niños de Primero y sus familias, recatando valores que trabajamos todos los días, unión, paz, solidaridad, justicia, libertad, tolerancia, amor. Fuerte el aplauso para acompañar estos mensajes. ¡Crea la libertad! ¡Gracias! ¡Gracias!